Música Buenas noches, si la sabes Música 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 En el tiempo de continuar, con este segundo que es mi ser, mi lugar. Con mucha paciencia, con mi protestar, desde el final de esa tristeza. Camino de atención, para salir en el sur, que no se vende hasta venir, salve al mundo, quiero ser amor. Camino de atención, para salir en el sur, que no se vende hasta venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!